Ladies and gentlemen, get ready to get fucked up, let's do it, haha Señoras y señores, el más grande de todos los tiempos El David Guetta del Populus El señor Daniel Salas Cuantas historias, cuantas discotecas Cuanto flow, cuanto ritmo, encerrado en unos platos Y cada día con pintas más modernas, ¿no? El David Guetta del Populus 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 Cae la luna, momento para el romanticismo a esta hora momento para que las minas hermosas se acerquen a mi carpa Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Estás sola? Ah, carajo Señoras y señores Primero que todo Si no, pues bueno Habla con otras personas que conozcan Exacto Pero me parece esas dos cosas fundamentales La actitud Y la actitud de la gente Y con respecto a eso, usted hace el toque Porque si usted llega con el sí de hecho Y la gente no quiere esa canción Pues se jodió Perdió el año O sea, se no puede decir Ay, si esta noche va a poner esto, esto, esto También este orden Dependiendo la actitud de la gente Y lo que usted quiera llevarle Y transmitirle a la gente Maravilloso, Daniel No, 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 no Vea, soy tan monstruoso Que sin manos, sin patas Y soy un gran mezclador Si, no, no Sobre todo el cemento Bueno, en fin Usted no tenía un DJ por ahí DJ frito Ah, DJ frito Es un capo Lo que hacíamos en San Andrés DJ frito Grande Si, no, Giovanni Ayala ¿Cómo se llamaba esto? DJ Quicksilver No, en fin, una mezcla maravillosa Tuve la oportunidad de verlo por ahí En un tour hace un par de años DJ frito Era un capo Que rata, no lo escucho Ah, ha sacado cosas nuevas En fin que iba a estar este año acá No, ha sacado cosas nuevas Está de gira en la China Está de gira Bueno, Daniel Pues nada, gracias Muy bueno lo de la Mega Movistar Fest Y despídase de sus fanáticos Aquí en la Mega.com.com A todos un abrazo Un aprecio de parte mía grande Para los que me siguen Y para los que no Los invito a Daniel A las DJ Se les quiere mucho juicio En el colegio En la universidad Pilas en el cabo Háganle caso a sus papás Y las metas que tengan Cúmplanlas Que no es difícil Entregado a la mano de Dios siempre Y de la Virgen Si se les quiere Gracias papá Chao